La mayoría de las empresas y las organizaciones que han tomado conciencia de esto han reaccionado ante la ineficiencia que representan las organizaciones departamentales, con su nicho de poder y su inercia excesiva ante los cambios, potenciando el concepto de procesos y la gestión por procesos con un foco común y trabajando con una visión de los objetivos en el cliente. La gestión por procesos ha sido en los últimos años uno de los principales puntales de las empresas que realizan sus actividades departamentales y uno de los instrumentos que usa para facilitar las actividades en los diferentes departamentos de la organización. Por este motivo, en este curso se expone la visión de los principales temas relacionados con la gestión por procesos desde la óptica de la ingeniería de procesos. Es importante describir el concepto de procesos por tratarse de un término que, pese a ser de eso común para muchos profesionales, en empresas privadas o públicas puede tomar significados diferentes y no siempre se emplea en el sentido común o con la precisión conveniente que eviten confusiones. En este curso se hará el estudio del concepto de gestión de procesos o por procesos, tareas, actividades, hasta finalizar con Business Process Management y en base a este estudio se plantea un modelo de gestión de procesos para empresas públicas o privadas. Entonces, en forma general, un proceso puede definirse como las acciones de los recursos humanos, sean estas hombres o mujeres, interrelacionadas hacia la consecución de un bien o resultado, o un medio o la acción organizacional mediante la cual una empresa u organización busca resolver un problema. Estas acciones conducen a la creación de soluciones en forma de productos o servicios, los cuales son implementados en empresas o en las organizaciones una vez son aceptados. Este curso está diseñado para funcionarios público-privados que trabajan en cualquier departamento de su empresa u organización, que estén interesados en mejorar el conocimiento de los empleados y así fomentar la mejora continua de los procesos. Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de conocer los conceptos relacionados con la gestión de procesos para cualquier empresa u organización público-privada en el país, así como la norma técnica ISO 9000 y la norma técnica por procesos y prestación de servicios en la gestión pública y las herramientas de ayuda para la implementación de estas normas. Además, tendrá la habilidad de utilizar las herramientas y los conocimientos adquiridos, así como las normas técnicas de gestión por procesos y prestación de servicios en la gestión pública para identificar sus procesos en cada una de las unidades de su empresa u organización. Por último, va a desarrollar la habilidad de poder diagramar sus procesos o hacer mejoras a los ya implementados, validar los tiempos en cada una de las actividades y los procesos para mejorar los servicios que produce el sector público-privado a cada uno de sus clientes internos o externos. Bienvenidos y bienvenidas a este curso. Espero que los contenidos sean de su utilidad y beneficio en su día a día laboral.